No podía perderte de vista, decían que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti Tú no eres por mí, como dicen por ahí, yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi girl le impide, domine pa' domine, cuando la piel le dice No quiero perder, dices, cuando la noche caiga yo voy a estar aquí De tu mente no salgo, estaré aquí, aquí, tú no te vas a evitar de mí Yo no me voy a olvidar de ti, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi girl le impide, domine pa' domine, cuando la piel le dice No quiero perder, dices, fue, 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 la comienza de un amor que no dura con el sol Si no hay más que hablar, adiós, baby Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido No podía perderte, debí, te decían que me callas todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti Tú no eres por mí, como dicen por ahí, yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Solo que mi galín pide, domine pa' domine, cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Cuando la noche caiga yo voy a estar aquí, de tu mente no salvo Estaré aquí, aquí, tú no te vas a evitar de mí, yo no me voy a olvidar de ti Que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi galín pide, domine pa' domine, cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Fue, 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 la promesa de un amor que no dura con el sol Si no hay más que hablar, adiós baby Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido No podía perderte, debiste decir que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti Tú no eres por mí, como dicen por ahí, yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Solo que mi galín pide, domine pa' domine, cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Cuando la noche caiga yo voy a estar así, de tu mente no salgo Estaré así, así, tú no te vas a evitar de mí, yo no me voy a olvidar de ti Que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi galín pide, domine pa' domine, cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Fue, 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 la promesa de un amor que no dura con el sol Si no hay más que hablar, adiós baby Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado No podía perderte, debiste decir que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti Tú no eres por mí, como dicen por ahí, yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Solo que mi girl le impide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Cuando la noche caiga yo voy a estar aquí De tu mente no salgo Para aquí, aquí, tú no te vas a evitar de mí Yo no me voy a olvidar de ti Que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi girl le impide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Fue, fue, la comienza de un amor que no dura con el sol Si no hay más que hablar Adiós, baby Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame eso que no paso a tu lado No podía perderte, te pido No podía perderte, debiste decir que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía Dijeron por ahí que yo no soy para ti Tú no eres por mí, como dicen por ahí Yo sé que tú, yo sé que tú, te traes algo Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Solo que mi darling pide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Aquí, cuando la noche caiga yo voy a estar aquí De tu mente no salgo Estaré aquí, aquí Tú no te vas a evitar de mí Yo no me voy a olvidar de ti De ti, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Fue, 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 la comienza de un amor que no dura con el sol Si no hay más que hablar, adiós baby Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido No podía perderte, despiste, decían que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía Dijeron por ahí que yo no soy para ti Tú no eres por mí, como dicen por ahí Yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, guardao, pierdo por noca, otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi girl le pide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Cuando la noche caiga yo voy a estar así De tu mente no salgo Estaré así, así Tú no te vas a evitar de mí, yo no me voy a olvidar de ti Que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Yeah ля... Put me up, on deck, no look Money is the J-Strag But I in the truck, no bag Un four buck, and you none of it man Sir that time, but it never go bad Sandwich hal, but it greener than a weed in the grass Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.